Música 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 Primero que nada, yo no sé si es esfuerzo propio o escuela, ahí tenemos un dilema, ¿qué es lo que divide? Me parece que de las 134 para acá, es esfuerzo propio, y de ahí para allá, escuela, exactamente, es esfuerzo propio. ¿Cómo estás viviendo la lluvia? Para mí es tranquilo. Para mí porque yo no tengo, a mí el agua no me molesta, pero lo que molesta son las calles, la entrada allá, viste, para el barrio de Soferino, acá igual, eso tiene que hacer algo, qué sé yo, ponerle canaleta, alguna cosa, derramar. Está lleno de agua y no puede, no puede andar, no puede andar. Ahí en la zona de la escuela es imposible. Ahí no se puede pasar, ahí no se puede pasar. Tienen que buscar algún lugar donde rellenar, no sé qué. ¿Hace cuántos años vivís acá? Hacen como siete años ya. ¿Y siempre lo mismo todos los años cuando hay lluvia? Sí, 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 toda la vida. Es que estoy acá, nunca, acá, viste, pasaron ahí la máquina otro día, arreglaron ahí, limpiaron, pero ahora andaba la máquina dando vuelta. Pero parece que no tiene orden de abrir ahí, viste. Es una pena. Es una pena. Yo recién le decía fuera del micrófono que en el barrio Matadero hay un trabajo bien hecho, entonces no pasa lo que pasó acá. Por ejemplo, el que tiene un auto o una camioneta puede pasar, viste. Pero caminando es imposible. No, no, caminando no es imposible. Y hoy va a llover todo el día si está tan pronosticado. ¿Hay algún vecino que ha tenido algún problema que se le ha llovido la casa? No, no, no se había existido. No, acá todas las casas son seguras, acá no hay peligro. El peligro son las calles, las calles. Yo por lo menos tengo un techo bueno que no se va a llover nunca, viste. Pero mira cómo corre el agua y ahora, ¿no? Ojalá que, bueno, que puedan arreglar y estar atentos antes de la primera nevada, que aparentemente está ahí a la vuelta de la esquina. Está muy bonita la ruta, todo eso, pero vos vas para aquel lado, la ruta muy linda, porque esto acá es una vergüenza. Mira cómo está el agua allá, viste. Esto también, acá también hay gente. Claro. Bueno, ojalá que puedan escuchar. Claro, no sé, el intendente no sé qué deberá hacer. No hizo nunca nada, viste. Ojalá que lo puedan solucionar. Puedo hablar con la gente, si no, la gente tiene, los dueños del terreno tienen la culpa. Claro. Es la calle, ¿no? Acá no tenés agua. No, acá tengo agua.